Si quieres aprender a hacer este ambientador en gel, por favor, quédate viendo este vídeo hasta el final y te aseguro que no te vas a arrepentir. Este es un ambientador en gel biodegradable que deja una agradable y rica aroma. Este ambientador lo puedes utilizar en tu habitación, también lo puedes utilizar en tu baño o en tu negocio. Para elaborar este ambientador, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar celulosa Wolose, también vamos a necesitar medio vasito con agua purificada. Vamos a necesitar la fragancia. La fragancia, usted la selecciona la que más le guste, en este caso yo estoy ocupando la fragancia de cherry. Y también vamos a necesitar un fijador de fragancia, un vasito opcional para medir el fijador y una cucharita pequeña para agregar la celulosa y remover el producto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es agregar la fragancia al recipiente que contiene la mitad de agua. Para que tengan una idea de la cantidad de agua que contiene este vasito, es un vasito de 7 onzas, y le he puesto la mitad de agua. La cantidad de fragancia es a su gusto. Ahora vamos a medir un fondito en el vasito que tenemos reservado de fijador de fragancia. Recuerden que el fijador de fragancia es muy importante, ya que es el que se encarga de retener la fragancia por mucho más tiempo. Al momento de comprar el fijador de fragancia, usted le puede indicar al suplidor que le dé un fijador de fragancia de buena calidad. Ahora sí llegó el momento de agregar la celulosa. Agregaremos dos cucharillas de celulosa y lo vamos a remover bastante bien. La celulosa es la que se encarga de darle la textura de gel al ambientador. Al cabo de media hora ya nuestro ambientador estará en forma de gel. Usted puede comprar unos moldes bonitos y elegantes para darle forma a su ambientador. En este caso yo ocupé esos vasitos, ya que era lo que tenía como molde en el momento. Pero usted puede comprar molde y darle diseño a su ambientador y así se ve más elegante. Ahora agregaremos la segunda cucharilla de celulosa y continuaremos removiendo hasta que la mezcla empiece a espesar. Una vez la mezcla esté espesa, dejamos de remover. Y solo queda dejar que se convierta en gel al cabo de media hora. Y listo ahí, ya tendremos nuestro ambientador preparado. Si te gustó el video por favor, dale pulgar arriba si tiene cualquier pregunta. Por favor déjamela en la cajita de comentario. Y si no te has suscrito a este canal de YouTube, te invito a que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video queridos amigos.